Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos un día más al canal, mi nombre es Minimoo y os traigo un vídeo de que me lo estabais pidiendo y bueno, cuantas novedades, bueno novedades no, es el mismo mod, no lo han actualizado desde hace un año, o sea siguen habiendo las mismas llamadas, los mismos bugs, madre mía cuanta prisa El problema de esta ambulancia es que vuelca fácilmente, he intentado buscar o arreglar la forma de que no vuelque, pero bueno es complicado, así que bueno, que vamos a hacer hoy, no tengo mi personaje, vale, o sea que vamos solos y como vamos solos vamos a ir con el BMW, de acuerdo En el siguiente episodio iremos con esta ambulancia, de acuerdo, con el mismo uniforme o diferente, esto ya depende, pero creo que es el mismo, bueno, así que nada, estamos patrullando pero no, la verdad es que me habéis pillado por aquí y iba a volver para mi, pues para donde tengo que volver, para donde está la base Y diréis, ¿dónde está la base? Dio, por ahora mismo me he perdido y no sé dónde está el hospital, pero bueno, esto que nos llevamos, oye Vamos a activar las llamadas que nos empiecen a llamar, vale Vale, parece ser que vamos a una persona que le han pegado un tiro Así que, bueno, pues vamos para allá Bueno, veis que hay azul y amarillo Me he intentado instalar bien, pero no hay manera Vale, ya sabemos la información, vamos para allá De momento solo he instalado el mod del Samur, no he instalado el de la Guardia Civil porque me iba a costar bastante Así que en el próximo vídeo no os preocupéis que grabaré más vídeos del Samur con el BMW que sé que os gustó muchísimo De hecho creo que el vídeo tiene 1500 visualizaciones, el último que hice del Samur Y la verdad es que me gusta saber que os gustan este tipo de cosas Para aquellos que me preguntáis, estos mods no son para Play, son únicamente para ordenador Vale, lo digo porque hay gente que me ha enviado mensajes y de dónde se descargan los mods para la Play 3 Hay un paracho de allí Vale, dice que no Vale, vamos a parar las luces Vale, y la sirena porque dice que no Claro, es que la persona está allí Dice que la policía aún no ha llegado Y que esperemos a que llegue Vale, aquí llegan Como veis me he instalado la policía local Vale, dice you can go Vamos a pedir que venga La ambulancia Dejarme, que he llegado yo Madre mía A ver Madre mía, la policía local de Madrid Vamos a comprobar si esta persona Vamos a comprobar si esta persona ha fallecido o no Ahí, le olemos el aliento Que huele bien Vamos para allá Bueno, por ahí viene la ambulancia Por favor, no vuelques De verdad te lo pido Que este, que este Que el primer servicio sea épico De que viene la policía local de Madrid De que vuelca Bueno, vamos a mirar por ahí Me encanta donde está el policía y el otro mirando Joder, es que ha volcado ¿Dónde se van para arriba? Bueno, este baja Cuidado, cuidado, cuidado Uy, madre mía Hombre, por lo menos vienen hasta aquí Ey, ¿qué pasa? ¿Dónde va? ¿Y yo? ¡Ey! ¿Dónde va? ¿Dónde va? Bueno, pues Vaya, no puedo Oye, la verdad que el SAMU El BMW está muy chulo Y las luces azules Quieras o no Le dan un toque ahí Chulo, eh Si alguno del SAMU Me está mirando Oye Aconsejar las luces azules Que están muy chulas No tengo los skins De la policía local ¿Vale? De Madrid Porque no los han hecho Y yo no tengo tiempo Para hacer Para hacer los skins Básicamente A ver Madre mía Estoy ahí Venga, en primera persona Estás parpadeando A mí no me engañas, eh Madre mía ¿Pero qué le ha pasado? Si es joven Si es joven Dale, alegría El cuerpo Me ha caído Eh, me ha caído Ay Send light Send light Bueno Como veis Hay muchos errores En el cual Hala el hombre Madre mía El avión ¿Dónde está el avión? Joder Bueno Pues cuando quiera Mi compañero Que Que pare Lo que El skin este No sé si es Del Samor Samor O No sé Es que no entiendo Mucho del Samor Bueno, a ver si esto para ya Bueno, voy a cortar Y cuando Acabe De machacar Volvemos Bueno, pues Seguimos aquí Después de un rato La ambulancia Está aquí Sin luces Estoy solo Así que Vamos a dar El intento Por Por fallido Porque ya estoy apretando Todos los botones No, no, no Eh Vale, vale Vale, pues Esto es lo que ha pasado El señor ha fallecido Ahora se van a encargar ellos Así que no pasa nada Eh Vale Pues nada Vamos Estamos volviendo a patrullar Bueno, patrullar Dale con patrullar Que no es patrullar Vamos a Dale Que estamos Operativos Y vamos a volver Hacia atrás Vale, pues no Vale, parece que Vamos a un accidente Así que vamos para allá Bueno, la verdad Es que al azul No le queda mal Al coche Vale Vamos a quitar La información Que nos la vea un poco Madre mía Que Ha explotado algo Por ahí Vale Vale Vamos a ponerlo en primera persona Mientras llegamos Vale Y ahí están Los compañeros Vamos a mirar Vale Aquí está el hombre ¿Dónde está? Aquí Vale Compañero Cuando quieras Me dejas Bueno Lo hacemos los dos conjuntos ¿Vale? Madre mía Déjame a mí Déjame a mí Vale Eh, un 10% Muy bien Bombero Venga Ahí Conjuntamente Ole Venga Yo creo Un 11% Y no respira Venga Vamos 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 Venga A que esto lo sacamos Madre mía Un 14% Y vamos aumentando Me gusta Me gusta Un 15% Vaya Ya me ha dejado a mí el relevo Un 15% Vale 62% Por minuto 62 latidos Por minuto A ver 16% ¡Sí! ¡Lo hemos salvado! No me lo puedo creer No me lo puedo creer ¿Qué tal, chaval? Aquí los bomberos Genio no hace nada ¿Pero qué? ¿Cómo te lo has pegado? Para que salgas disparado ¿Qué tal? ¿Estás bien? ¿Sí? ¿Sí? ¿Estás bien? ¿Quieres que llame a una ambulancia? Eh, ¿no? ¿Sí o no? Esto Esto lo tienes que decir Usted Bueno, pues Vamos a llamar A una ambulancia Vale Madre mía Se va a quedar aquí Con los compañeros ¿Qué estás haciendo ahí abajo? A ver si vienen los En principio Los compañeros Que están por abajo Bueno Es que ya os digo Con el SAMUR No podemos llevarnos a nadie O sea, con el BMW Pero que no pasa nada O sea, no pasa nada Vale Pues vamos a decir que hemos finalizado el servicio Y nosotros nos retiramos del accidente Venga Quitamos las luces Nos metemos Antes de que venga alguien Y ala Para base Si nos deja Claro Que voy a girar hacia la derecha A tope Madre mía Cómo me metió ahí Ay no, espera Que he dicho Claro No, me he equivocado otra vez Vale Ahora sí Y finalizando la llamada Ahora sí Madre mía Ay Vale Creo que el hospital Está por aquí cerca Tiene tantas posibilidades Este mod Pero no lo han vuelto a actualizar Y los dueños Los Ah mía Ya hemos llegado a nuestro Hospital Madre mía ¿Dónde irá? Es que seguro que se vuelta Vale Madre mía Dejadme pasar Uy Que se me va el coche Vale Quitamos la información Pone que los bomberos Ya están en escena Vale, vale Madre mía Qué bonito Le he puesto un mod visual Y creo que Le queda muy bien A partir de No sé cuándo Ay Había fecha Había un chico que hace mods Super realistas Y los va a poner En el GTA V Y creo que Y creo que Dentro de poco Lo sube El archivo Creo que Se tardará mucho En instalarlo Pero Es que he visto las fotos Y merecerá tanto la pena Pero que carajo Pero que carajo Me encanta A ver Por favor Gracias A ver Que no paso Ole Sin tocar ningún coche A ver Vale Ahí están Los bomberos Vale Creo que aquí Aquí podíamos Coger algo Bueno Yo he puesto Que evacúen El área Para que no molesten Eh No me digas eso Abrirme Que estoy aquí Abrirme Vale Pues nada Bueno Pues chicos Lo siento mucho Pero Este servicio No podemos ir De acuerdo Así que Vamos a finalizar El servicio Decidme que no queda bien Las luces azules Claro La gente que está acostumbrada A las rojas Bueno Pero las azules Le quedan bien Yo digo las del morro No las de arriba Que se ven por la A mi me gusta Bastante Vale Uy Rescue 39 Respond Tu AMV Adresis Olimpique FWY No no A este servicio No vamos Rescue 39 Chomea Bailable Madre mía Ya se van los bomberos Como puede ser eso Bueno yo voy Dirección Playa Que también hay un hospital Por ahí El puesto de socorrismo No no le consigo Lescue 39 Respond Tu AMV Adresis Elician Fiel Desp Grande Y Reg � Que no Que hay Rescue 39 que se pegan y todo la persona no respira no sé por qué a mí me sale la voz así la policía local dónde va a lo mejor me estaban cubriendo y no me doy cuenta vale, vale, a ver, hacia ahora a la derecha de la moto que no se meta madre mía, qué bien gira el coche no madre mía, cómo he controlado ahí uy, vamos al barrio chungo sé que muchos de vosotros estaréis mirando el vídeo, eh, qué hace, qué hace, qué hace y diréis pero para cuándo vas a subir un monte los bomberos tranquilo, que también lo estoy haciendo, o sea, no os preocupéis que todo a su debido tiempo que intento administrar el tiempo que tengo disponible para grabar vídeo creo que si hubiese seguido recto hubiese llegado antes vale, vamos por allá ya estamos aquí cerca vale, ahí ya la veo, ya la veo vale, vamos a avisar que venga la policía y la ambulancia y por favor que evacúe en el área mira, ahí llega la policía local madre mía qué bonita el problema de esto es que no apagas la sirena y me pone de los nervios pero literalmente, de los nervios oh, un 10% mira, aquí llega el... no, 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 tío bueno te lo permito porque no has volcado aquí chicos aquí aquí venga, venga ¿lol? bueno, bueno lo he salvado no sé cómo yo creo que del mismo susto de la ambulancia se ha asustado y dice Dios, que me muero le ha dicho y ha sobrevivido yo creo que esa ha sido su... su... su idea vale ¿qué tal chaval? ¿cómo estás? eh... ¿se viene al hospital conmigo? ¿se viene al hospital conmigo? no lo creo ¿se viene conmigo? bueno, pues nada ya os digo estos son bugs, eh del juego a ver, por favor dejen paso madre mía que nos llevamos a alguien al hospital hola vale, perdonad chicos es que se me había bloqueado las teclas y no me giraba de verdad cuida a la señora señora a la señora le da igual ¿sabes? claro ¿por qué vamos a un hospital tan lejos? básicamente porque eh... nuestro hospital de referencia de donde hemos iniciado la... el turno era en el... en aquel hospital que vamos a ir ahora en el que estaba la ambulancia volcada pues ahí sí madre mía estoy llevando a uno que ha sufrido un infarto lo estoy llevando sentado y en un coche si es que soy madre mía me encanta ver esa parte vale pues ya hemos llegado ya la saldrá corriendo como como si lo hubiese secuestrado me lo haces bueno vamos a hacer uno más 3Q39 respond tu a person sot adres is bro que a B9 ad vise paladio on stene alguien tendría que llamar que viniesen a quitar la ambulancia vale vamos para allá madre mía ya os digo que los servicios son muy repetitivos pero bueno ostias chicos conducir con cuidado y poneros siempre el cinturón y poneros siempre el cinturón bueno pues ya estamos aquí madre mía que ha pasado aquí pues no ha pasado nada no había puesto la ambulancia posta para no sé mira me apetecía oye bueno vamos a hacer el último servicio con el BMW vale is responding lo había entendido ¿no? porque hay una persona que le han pegado un tiro así que nosotros vamos a ir para allá madre mía dejen paso que voy dejen paso dejen paso a ver por favor gracias madre mía vale ya estamos llegando falta un kilómetro 25 metros 17 ¿en serio que le he dado? madre mía ¿dónde está? ¿en el muelle o en el parking? ah está debajo del puente que va hacia el pier vale 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 mi pregunta es ¿por qué no puedo ir yo por aquí? resque 39 paladio is not on scene vale que la policía aún no está en escena bueno pero es que ya escucho que viene resque 39 show me on scene voy a avisar que venga la ambulancia resque 39 request he puesto que evacúe en la zona pero nadie me hace caso me encanta de verdad las luces azules en el coche me gusta como le quedan vale no respira venga vamos 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 ahí está fumando y pasa por al lado mío no me lo creo creo que la policía está por arriba ah no mi ala está ahí bueno sí por arriba creo que no se nos ha cuidado madre mía la policía al final no hemos podido hacer nada por salvarlo bueno pues nada uy que lástima vale esto se encargará ya la policía local de off madrid vale resque 39 show me a bailable ay no sé si al final resque 39 respond tu AMV a adres y se lise anfield cfv doble y y madre mía resque 39 show me a bailable a ver vale bueno vamos a acabar el venga vamos a acabar el día así vamos a acabar el vídeo así bueno chicos espero que os haya gustado el vídeo de hoy y nos vemos en el siguiente con más y mejor así que un saludo un saludo y hasta el siguiente vídeo adiós